¿En algún caso tiene sentido trabajar en el pasado o revivir el pasado? ¿Hay casos en los que sí hay que hacerlo? Sí, hay casos que sí. Por ejemplo, que yo lo he trabajado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático por un hecho concreto. Yo hace poco, hace poco además, este caso me gustó. Vino a verme un chico que ahora debe tener como 27 años. Es un chico así con gafitas, delgado. Incluso podrías pensar que es un tirillas, ¿no? Un chaval tímido. Un tipo nerd. Un poquito, ¿no? Además es informático. Un saludo, ¿eh? Un saludo si nos estás escuchando. Un saludo, pero muy buen tipo, muy buen tipo. Y muy majete, ¿eh? Y el tipo lo que le pasó es que... Pero mira, fíjate la historia que te voy a contar. Resulta que cuando tenía 20 años y estudiaba informática en la universidad, un día por la noche cuando salía de clase fue a coger el tren para ir a su casa y le atracaron, le vinieron dos chicos, dos chicos, no, dos tipos más grandes que él, a atracarlo. Uno le entró por un lado, él ya vio que le quería atracar, otro por otro lado. Pero resulta que este chico había hecho artes marciales desde niño. Nunca se había peleado con nadie, ¿eh? Nunca. Pero entonces ahí sacó una furia tipo Bruce Lee y les metió una paliza que te cagas. ¿Qué me dices? Y los dejó tumbados en el suelo inconscientes a los dos. Pero a uno le reventó la cara, pero bien especialmente. Porque al primero que le dio, le dio y se cayó cao. Al otro lo enganchó, se subió encima, le empezó a pegar. Y entonces él en un momento cobró consciencia de lo que estaba haciendo y dijo, para, para que lo vas a matar. Porque a él le había hinchado la cara a uno. A lo que tenía ahí le estaba, vamos, machacando. Entonces se fue, pero se quedó con el trauma. Pero fíjate por lo que él había hecho. Claro, con el trauma de casi mata a un tío. Sí, absolutamente. Porque él tenía la duda si lo había matado o no. Yo creo que exageró porque es difícil matar a un tipo de hostia, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Bueno, es difícil. Y, o sea, no sería el primero que con una hostia lo matan tampoco. Pero bueno, sí, sí. Es verdad, es verdad. Es lo más fácil. Fíjate que él, fíjate, los siguientes días estuvo mirando en los periódicos a ver si salía. Claro, 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 claro. A ver si salía muerto. Puedo entender el, claro. Puedo entender el susto también, el temor. A él lo que le asustó es que es verdad que en un momento dado perdió el oremos. Claro, que perdió el control, que no era él. O sea, que él tuvo que reaccionar para dejar de dar de hostias a un tío que estaba inconsciente en el suelo. ¡Ostras! Y él dice, hostia, no sé qué coño me pasó, pero... Claro, es que todo fue muy automático, no sé. Estaba tan entrenado el tío para darle hostias y no lo sabía. Bueno, total. Que tío vino siete años después de esa película con el trauma y decía, es que estoy nervioso muchos días. No duermo bien. Mira, incluso él dejó la universidad porque tenía que pasar por allí y no quiso volver a pasar por allí. ¡Joder! Se dedicaba a la informática, pero porque el tío es muy bueno y ya podía programar, le contrataban igual, pero él no tenía el título. Y estaba nervioso. Entonces, ese es un estrés postraumático, claro. Le venían imágenes a la cabeza de lo que había sucedido. Despertaba por las noches. O sea, todo, todo, ¿sabes? Y entonces ahí lo que hicimos fue revisar lo que le había sucedido una y otra vez. Mira, de hecho, él entraba en la sesión, se sentaba delante mío y le decía... Yo le decía, Jordi, cuéntame lo que sucedió aquel día. Otra vez. Y él, ya me lo había contado un montón de veces, se venía y empezaba... Vale, pues mira, yo fui a coger el tren. Y yo le preguntaba, ¿pero qué hora era del día? Ostras, pues eran como las nueve de la noche. ¿Ya era de noche? Sí, ya creo que sí. Ok. ¿Qué pasó? Pues entré en el tren. Entonces, a lo lejos vi un tío que venía hacia mí y ya dije, hostia, este... Entonces, le preguntaba todos los detalles. Y lo íbamos revisando todos los días, todos los días. También hacíamos una relectura de lo que había sucedido, una relectura más racional. O sea, tú ahí estabas haciendo un trabajo de insensibilización, repitiéndolo... Una parte, sí. Porque una parte del trabajo muy importante fue ese. Porque piensa una cosa, él en realidad evitaba el recuerdo de eso. Aunque le venía todos los días, él lo intentaba evitar mentalmente. Coño, no pienses en eso, no pienses en eso, piensa en otra cosa. Tómate una cerveza o ponte a jugar a Play. Él se había pasado siete años evitando ese recuerdo. Y paradójicamente, ese recuerdo le perseguía. Y nosotros, ¿qué hicimos? Se ha acabado la evitación. Vamos a entregarnos. Bueno, luego en casa tenía que grabarse. Él se había grabado una descripción, una de esas descripciones detalladas y se las tenía que volver a escuchar. Muchas veces al día. Claro. O sea, hicimos una exposición a ello. Entonces, la revisión de los hechos pasados hay que hacerla. Porque en la mayor parte de las veces, cuando dejan un trauma, es porque yo no me doy cuenta, pero la estoy evitando todo el tiempo. Es una cosa muy paradójica. Entonces, la revisión de los hechos pasados hay que hacerla. Entonces, la revisión de los hechos pasados hay que hacerla.